No, la verdad estábamos reventados, es la realidad. Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, llama la atención en redes sociales, no solo por los temas que tocan sus contenidos, sino por la interacción que tiene con sus fans. La joven ha cautivado con su belleza y personalidad a lo largo del tiempo como influencer. La juventud está perdida, se bajan el tapabocas como si no hubiera COVID, se van a matar dándose en el pellejo con una silla, como si el pellejo no doliera. La barraquillera, semanas atrás, contó la difícil situación que pasó con su prometido Lumar Alonso, quien recibió atención médica por problemas respiratorios a causa del contagio de COVID-19 que sufrió. Esto no es una situación fácil, pero el ánimo arriba, o sea, yo aquí estoy, yo soy tu porrita, mi amor. O sea, yo estoy aquí, aquí nada nos va a vencer, ¿ok? Merlano se mostró afectada por el momento que atravesaban, pero siempre agradeció la atención y los mensajes que le llegaron. De verdad que él está súper agradecido y dice que lo lleva en el corazón. Que mucha fuerza. Sin embargo, recientemente, Aida dejó a todos sus seguidores sorprendidos, luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial, donde habló de su relación sentimental. Terminaste con Lumar, escribió una persona en la casilla de interrogantes, luego de que Aida quisiera adelantar cuaderno de su vida personal. La gente se ha conectado mucho con mi relación con Lumar y por eso me preguntan tanto por él y se dieron cuenta de que algo pasaba. Yo no sirvo para hacerme la loca y venir y decir, no, es que como yo estaba de viaje y él estaba en sus cosas, no, la verdad, estábamos reventados. La modelo enfatizó en que se dieron el tiempo para dialogar las cosas en pareja antes de salir a comentar públicamente todo. No he salido a decir nada, no porque crea que no se merecen una explicación, porque de verdad que se la merecen. Así como uno sale a exhibir las mil mieles y la felicidad más grande del mundo, uno tiene que exponer cuando las cosas están mal, pero es que a veces uno no se siente preparado para hablar y es importante primero hablar las cosas en pareja. En este espacio también contó sobre todo el proceso que llevan, las circunstancias que han pasado y los autoanálisis que se hacen sobre el amor que se tiene, confiando en que todo se puede recomponer. Y es el momento en el que tú entiendes que cuando el amor es muy grande, las cosas se pueden resolver y en eso andamos, recomponiendo las cosas. ¿Qué opinas de la relación de Lumar y Aida Victoria?